Terminó la fiesta número 23 de la Baña Cauda, este año con algunos temas interesantes para destacar. Uno de ellos, bueno, que estamos enmarcados dentro de los festejos de agosto de los 125 años de la ciudad, por eso que lo trasladamos al mes de agosto. Lo hicimos en esta ocasión junto con uno de los coros piamonteses de Mortero de la Voz del Piamonte. Ellos tenían una fecha también para esta época, así que bueno, unimos para hacer una sola fiesta y bueno, seguimos en la celebración también de los 10 años de hermanamiento. Por lo tanto, bueno, todo eso se sintetizó en la fiesta de la Baña Cauda del domingo. ¿Cuántos comensales estuvieron presentes? Bueno, fueron 300 personas los comensales, entre la gente que trabajó y la gente de las tarjetas vendidas. Así que bueno, fue un año bastante bueno dentro de nuestra clientela, digamos así. Comentabas fuera de cámara que en realidad, en comparación con el año pasado, hubo casi 100 personas más. Sí, efectivamente venimos por distintas circunstancias con 200 personas, trabajando 250. Y bueno, este año el anexo de otra gente que colaboró también, eso trajo tarjetas. Y lo de las celebraciones con la municipalidad también, todo sumó. Sinceramente, bueno, el comentario de todo fue muy bueno. Bueno, gustó mucho a la gente, salió todo muy bien, sin imprevisto, digamos así. Lo hacemos todos los años, principalmente con el objetivo de celebrar y de hacer esta comida tradicional, que bueno, son nuestros objetivos, mantener todo este tipo de cosas. No es un evento con un fin económico, por lo tanto, por eso fue tan accesible. Teníamos una tarjeta de 200 pesos, que bueno, sinceramente cuando nos ponemos a tirar números es para que cubra todos nuestros costos. Y bueno, algún pequeño mantenimiento que tenemos en nuestra institución, que es muy mínimo. Más allá de degustar de la Baña Cauda, ¿hubo algún espectáculo musical? Sí, bueno, tuvimos algunos temas de coro, del coro que trabajamos juntos este año. Este muchacho ribadero fue el que animó con la parte bailable. Y bueno, además tuvimos otra grata sorpresa este año, que nos visitó Fernando Caretti, que es un señor de la Ciudad de Buenos Aires, venido de Italia en el año 50, que bueno, tiene un gran cargo por haber sido uno de los cuatro o cinco personas que fundaron la Federación de Asociaciones Piamontesas. Dada una amistad particular con él, la hija pertenece al grupo de la Juventud Piamontesa y el hijo los vino a traer, se vino hasta Mortero dos días para poder estar en la fiesta. Comentabas que, bueno, uno de los tantos proyectos desde Familia Piamontesa es el hermanamiento con Caceli Torinese, participar de los festejos allá en Italia. ¿Ese programa cómo va? Ya imagino que están en las últimas reuniones. Sí, bueno, eso efectivamente está todo funcionando. Ya está la delegación de Morteros lista para salir, que va a ser el día 15 de septiembre. Tenemos una gran recepción prevista en Italia de parte de la gente de Caceli Torinese, que es la que está organizando. Bueno, tenemos una primicia de que va a haber una plaza en la ciudad de Caceli Torinese que se va a llamar Plaza Morteros, que se va a inaugurar ese día. Por lo tanto, bueno, yo creo que va a ser un acto muy importante y muy conmodedor para Morteros. ¿Cuántas son las personas que van a asistir? Las personas a asistir, una de las delegaciones que es la que promovió a la familia piamontesa e invitó, es una delegación de unas 20 personas. A eso falta destacar de la parte del municipio si puede participar alguien, por lo menos en los actos centrales. Y además tenemos conocimiento de por lo menos unas 10 personas más que coincidieron su viaje para poder estar ese día en este lugar. Bueno, cabe destacar que dado a la ubicación geográfica de la ciudad, es el aeropuerto de Torino. Por lo tanto, es un lugar bastante central donde la gente por lo general pasa y viaja. Por lo tanto, bueno, tenemos, ya te digo, mínimo unas 30 personas de Morteros que van a estar presentes.